Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de NAC 2, antigua ciudad de las arenas, chicos, capítulo 4-1, ya estamos en el 4, chicos, poco a poco, pero vamos llegando, así que nada, tras aterrizar en esta, esta zonita ahí con el, con, era Ava, NAC, Lucas y Ryder, así que, lo dicho chicos, vamos A ver, que nos encontramos aquí, pensaba que era un balón de fútbol, tío, el escarabajo este raro, la mariquita esta rara, tío, Dios, el retrasito, venga, ahora vamos a una zona desierta Pedazo plan, eh, planazo, vale, como llego ahí arriba, vale, por aquí Venga, NAC Vamos a abrirles la puerta, porque es, hola, fuera de aquí Se te va de las manos Uy, esto explota, es verdad A ver Tío Fuera de aquí Dios, me encanta este puñetazo, en serio Es un insta-kill, básicamente Vale Muy bien Pero, ¿cómo sabes? ¿Cómo me has visto? Si estás en la puerta ¡No! ¡No estás ahí! ¡No estás ahí! ¡No! ¡No! El teleport del horror A ver, vamos a ir primero aquí Hombre, cuantos cofres de burbujitas hay, eh Hay muchos No hay nada, ¿no? Vale ¡Ojo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí os he visto! ¡Ahí os he visto! ¡Claro que sí, compañeros! ¡Toma! 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 ¡Hala, para tu casa! Y ahora... Pues no sé Por aquí Da igual por cuál entre Sí Mira, he entrado por el bueno ¿Vo a hacer así porque sí? ¡Guay, vale! ¡Guay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Lo veo Venga, para abajo ¡Uh! ¡Adiós! Muy buenas Vale, ahí arriba hay algo Se nota Se nota además un montón No por el cristal Sino porque se nota ¿Sabes? Se notaba Vale, a ver Esto es de... Olfato para los tesoros Es el mismo, básicamente Vale Pues nada Para el conversor de energía Lo que empezamos a hacer ayer Pero no terminamos el otro A ver si me sale el objeto ¿Sabes? Así ya lo tengo A ver Vale Unas ruinas Bien, ya tengo dos puntos Vale Veamos Una caja aquí Esto nada Vale, tengo que salir No tengo que entrar aquí Mejor dicho ¡Uy! Me encanta, me encanta Estoy reciendo un montonazo ¿Y esto? ¡Ah! ¡Uy! Eso antes lo golpeaba Y no me ha hecho ni caso Ya, ya, ya Ya lo sé Venga Yo me lo cargo Tú ¿Y esto lo puedo romper también? No ¿Una habilidad nueva? Espadas de cristal Has aprendido un nuevo supermovimiento Espadas de cristal Este supermovimiento produce dos cuchillas largas Que pueden golpear repetidamente a los enemigos con fuerza ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Vale Mola, mola Pues veamos Ahí, ahí Toma, toma Toma, toma Bueno, 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 bueno El espadón del siglo Ahí estamos Buenísimo Mola, mola Lo que No me termina de convencer O no entiendo muy bien la forma Es que eso te lo den En momentos en que el juego quiere dártelo ¿Sabes? Es como Toma, no te lo vas a hacer solo Toma Te sale el cristal ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Volaría poder mejorarlo tú O hacerlo de alguna forma La ciudad de los altos goblins, Targun Nadie sabía dónde estaba, eh Siguiente episodio No podemos usar el puente No hay salida Solo va hacia arriba Puedo hacer que funcione Vale, nada ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, esta ciudad Que Abba ha dicho antes Nadie sabe dónde está En el siguiente capítulo No lo han encontrado, tío Es fantástico Han buscado yo en Google Y hasta Google Maps, ¿sabes? Dios mío Malditos amos, ¿sabes? Se encuentran aquí ciudades perdidas Que no sé dónde están Bueno, yo quiero creer Que han pasado meses Desde lo que jugamos En el episodio de 3 Al 4, ¿vale? Quiero creer Vale, vamos a ver una cosa ¿No hay nada por aquí? No Pero no puedo... Bueno, por aquí sí ¡Ja, ja! Bien Bueno, cofrecitos de estos, tío ¡Oh! Ah, mira Si puedo hacerme grande aquí dentro Toma Mola Gran boxeador Le estamos viendo ahí Todo el triangulito Anak ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo subir, ¿no? No Vale, a ver ¿Dónde va? ¿Dónde va? No voy a entrar ahí Pues sí No voy a subir por ahí ¿Qué hacer? Lo tengo Vale ¡Ups! ¿Por qué me han salido enemigos? ¿De abajo? ¡Uy, cuántos cofres, tío? Espera, espera Este no se va a librar de mí Bueno, estos no se van a librar de mí Que no, que no Que si han salido Yo me los cargo, tío ¡Hala! Aunque reciba golpes Da igual, tío Han salido Yo me los cargo Venga Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno El Goblin X-Men ¿Sabes? Vaya movimientos, tú Uy, chaval Vaya movimientos, tú Te quedas loco, ¿eh? Vale Ah, vale ¡Lol! Venga ¡Toma! El doble counter ahí El doble parry, ¿eh? ¡Ups! ¡Ahí va! Vale Vale, ahí estamos Vale, no hay nada por aquí, ¿no? No Vale, a ver Es que quiero conseguir cuatro puntos Para hacer la última habilidad O sea, y así ya me quito ese Ese árbol, ¿sabes? Lo que te quiero decir Vaya va Es que me los tengo que cargar, tío Me dan burbujitas Vivan las burbujitas Es mi único objetivo Venga Uy Espera un momento ¿Puedo subir aquí? No Por si acaso, ¿sabes? Vale, pero por aquí No Y por aquí Si hago Salto Nada Yo que sé Por probar cosas Vale ¿Será por aquí realmente? Un momentito Voy a salir Espera, espera Ah, es por aquí Entonces me alegro De haber salido a coger eso Eh, espera un momento Vale, no Vale A ver Un log Bien Oh, pues sí que hemos tenido que avanzar Yo es que antes de lo evidente siempre voy a esto, tío Vamos, Naxx Vale No puedo llegar, no puedo llegar, ¿verdad? Pero desde aquí sí Vale ¿Sería solo para esto? Cazador de tesoros, mira Tendré que moverlo, ¿no? No hace falta realmente Entonces, ¿para qué está? ¿Será para alcanzar solo eso? Sí, vale Sí, vale Pues si fuese uno de esos juegos que son súper lentos para mover, tío Uf ¿Sabes? Venga Vamos, pues subir por aquí Joder Venga Fíjate Todo lo que hemos recorrido Con la tontería, ¿eh? Venga, Naxx Venga 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 Naxx Y su precisión Venga Precisión milimétrica Haces nudos en el aire con cadenas Gracias por fallar, por lo menos Yo que sé Real 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 Tío, no Descubramos que hay dentro Tras los muros es el siguiente episodio Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado Si ha sido, por favor, no dudéis en darle al botón me gusta justo bajo el vídeo Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido Un saludo chicos, nos vemos y hasta el próximo episodio Chao